Este proyecto trayendo aguas de los ríos de Cochapa y Bulitaca y cuál es la forma en la que vamos a avanzar para iniciar la construcción de la planta El Curupal. Como bien saben, el proyecto arrojó un valor de 1.687 millones de pesos que están totalmente financiados con las vigencias futuras que la mayoría del Consejo nos aprobó en diciembre del año 2022 y que con recursos propios del distrito podemos avanzar en la licitación del mismo. Sin embargo, enviamos el proyecto tanto al DNP como al Ministerio de Vivienda porque así nos corresponde para saber si el Ministerio de Vivienda tiene alguna observación, alguna inquietud, alguna sugerencia. Pero han pasado seis meses desde que enviamos ese proyecto al Ministerio de Vivienda y no hemos recibido todavía ninguna retroalimentación, lo cual no quiere decir que no podamos avanzar y lo cual tampoco quiere decir que tengamos que esperar algún aval técnico para poder avanzar en la licitación. ¿Cómo estamos en este momento? En la fase en la que estamos socializando con todos, con todas las fuerzas vivas de la ciudad. Porque ustedes saben que a cada gobierno del cambio nos ha caracterizado concertar, explicar, escuchar y generar consensos alrededor de los proyectos más importantes en la ciudad. Y de manera indudable este proyecto es el más importante en este momento. Es el primer proyecto que en toda la historia de la ciudad se ha terminado como está en este momento este diseño con todas sus fases. Sin olvidar que ya hubo dos primeros proyectos, el de Magdalena y el de Teorio de Córdoba en la alcaldía del gobernador, en su periodo de gobierno y en el gobierno también del doctor Rafael Martínez. Entonces, durante el día de hoy hemos estado haciendo esas socializaciones. La verdad es que mayoritariamente todos los que estuvieron aquí estuvieron de acuerdo en expresar su voluntad de emitir comunicados de apoyo y sobre todo de reconocer la importancia de este proyecto para la ciudad. Así que estamos listos para poder avanzar en la licitación del proyecto. que entre otras cosas, de 1.6 millones de pesos que arrojó la consultoría, luego de un detalle que se terminó de hacer por parte de SANEAR, se puede hacer en dos fases. Una primera fase que costaría 1.2 millones y que garantizaría los 2.400 millones por segundo. Para la ciudad y una segunda fase por 30.000 millones de pesos para un total de 1.5 millones de pesos finalmente. Entonces, realmente es una excelente noticia.